Cinco sectores del municipio de Florida Blanca se encuentran en estos momentos sin el servicio de agua según representantes del acueducto de Bucaramanga. Labores de mantenimiento en la planta de tratamiento de la localidad florideña obligaron a tomar esta decisión. El suministro de agua fue interrumpido desde las 6 de la mañana de hoy 27 de enero y se extenderá hasta las 8 de la noche. Los sectores afectados con esta suspensión son el casco antiguo y sus alrededores Ruto Quebajo, El Carmen, La Cumbre, Villa Belalto y Bellavista. En ellos un poco más de 30 mil usuarios se vieron afectados.